El gobierno parroquial de Pungalá realizó la entrega de incentivos a estudiantes de instituciones educativas al conmemorar el Día del Niño. El gobierno parroquial de Pungalá realizó la entrega de incentivos a niños de la parroquia, esto al conmemorar el Día del Niño, así lo dio a conocer Rafael Quitio. Bueno, creo que nosotros año tras año lo venimos trabajando y organizando, igual socializando con los niños y niñas, creo que es importante recordar un día más de los niños adolescentes, es importante cuando trabajamos con protección especial adulto mayor y es el trabajo que estamos cumpliendo, una más de la actividad de nosotros, este día se agasaja a los niños de la parroquia Pungalá, en sí un buen porcentaje quienes han participado y esperemos seguir cubriendo los restos de actividades que tenemos. Tenemos dentro del año escolar. Tuvieron la participación de 500 niños de distintas comunidades e instituciones educativas. Bueno, son escuelas, escuela y el colegio que tenemos, una parte de lo que han venido, pues son aproximadamente 500 niños, niñas quienes han participado y esperemos que haber podido llegar a la mayoritaria de quienes estudian en esta jurisdicción. Sí, son de diferentes comunidades, de la cabecera parroquial, niños que están en diferentes instituciones educativas y este es nuestro compromiso, seguir trabajando conjuntamente, articulando en bienestar, igual incentivando a nuestros niños porque están estudiando en esta jurisdicción. Entre los juguetes entregados están balones deportivos, esto para incentivar el deporte en la niñez. Por supuesto, en vista que entramos al mundial, pues, y dentro de eso nosotros creo que es importante entregarles, llegar con una pelota, lo hemos hecho a las niñas con la pelota de básquet y a los varones con la pelota de fútbol. Esperemos que tengamos buenos futbolistas y es un incentivo que lo hacemos los niños y niñas. Aquí igual ha habido la participación de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud, del MIS, cuando hacemos algunas articulaciones, creo que es importante cuando trabajamos conjuntamente y cuando hay la predisposición de los funcionarios, las autoridades también, cuando hacen un trabajo conjunto en un beneficio social.